Que te estás haciendo mayores, algo que no te gusta que te digan, pero semana tras semana él utiliza la música para restregártelo por la cara con la excusa de la nostalgia. ¿De qué artista nos hablas hoy, Arturo Paniagua? Buenos días, Eva Nacho. Hoy quiero hablaros de un tipo que cambió el concepto de artista latino. Hasta ese momento, justamente, o eran moñas insoportables o guayabos de cadera suelta. Este tipo metió en una batidora rock, música tradicional colombiana, canción de autor y el resultado fue histórico. Hoy hablamos de Juánez. Hace unos días se cumplieron 20 años del tercer disco, uno de los más emblemáticos de Juánez, Mi Sangre. Un disco, según él, que hablaba de amor y guerra y de alguna forma reflejaba el conflicto colombiano entre paramilitares y guerrillas. Este Volverte a Ver, por ejemplo, hablaba de un soldado que ansiaba volver a ver a su mujer. No era la primera vez que Juánez hablaba de este conflicto. Ya lo hizo en su primer disco y con una canción que le dio a conocer en todo el mundo. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina. Esta fue la primera de Juánez para nosotros. Sí, 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 para todo el mundo. Lo de Fíjate bien donde pisas era literal porque era algo que se escuchaba mucho en determinadas zonas de Colombia, donde una mina antipersona podía complicar bastante la vida. Paradójicamente, esta canción le cambió la vida a Juánez. Entonces, tras una temporada deprimente viviendo en Los Ángeles, en lugar de rendirse y volverse a Colombia, Juánez usó esas vivencias, esos días de soledad por Los Ángeles como materia prima para hacer canciones. Digo en solitario porque Juánez se pasó, antes de todo esto, unos 10 años siendo cantante y líder de una de las bandas punteras del rock colombiano. Se llamaban Equimosis. Oye, era como un roccito contumbado. Me gusta. Tenía una fusión bastante chula. Cuando esta etapa termina, en 1997, Juánez por dejar dejó incluso Colombia. En Los Ángeles terminó dando con el conocidísimo productor Gustavo Santaolalla. Él le llevó unas maquetillas para que lo escucharan. Hola, soy Juánez, te vengo a traer unas cositas. Y dice Juánez que se echó a llorar cuando por primera vez le llama a este productor para decirle, sí, quiero trabajar contigo. Ay, qué padre. Qué fuerte. Tucio los billetes venir así a lo eléctrico. Claro. Comerte a ver. Era comer caliente. Claro. Ya no. Fíjate bien, hizo que Juánez ganara el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo. Ya de ahí no paró de recibir premios, de vender discos. Una muy buena racha que mantuvo en el segundo disco. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz a este corazón. Todos los días, adiós le pido. Guay, mejor. El segundo disco de Juánez, Un Día Normal, salió en 2002. Continuaba desarrollando esta línea en la que el pop y el rock latino borraban un poco sus límites. A Juánez le gustaba ser rockero, pero también tenía a mano como compositor de obras de pop bastante buenas, oye. Canción para cantar a dúo en karaoke, súper top, ¿eh? A tope con esta. Es que cara, está Nelly Furtado por encima. Está Nelly Furtado ahí. Bueno, fotografía está en ese altar pop de Juánez, donde también están canciones como Es por ti, o la primera canción que se conoció del disco Mi Sangre hace 20 años, algo que sonaba así. Me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué quieres vivir. ¿Por qué nada valgo sin tu amor? Una canción que compuso Juanes en Madrid. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. De madrugada, el día que cumplía 31 años. Es que no hay quien duerma en esta ciudad de las marices. El tipo se pone existencial al principio de la canción, dice eso de cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años. En fin, Mi Sangre fue un disco complicadísimo de hacer. Cuando el primero y el segundo van tan bien, todo el mundo se fija muchísimo en el tercero. Y por lo general, el primero y el segundo van tan bien que cuando llega el tercero, tienes muchísimo curro. Claro. Básicamente, Juanes compuso Mi Sangre en hoteles de 24 países, mientras hacía una gira de 114 conciertos. Madre mía, pobre. De ahí que él definiera la composición como un proceso solitario y una especie de duelo traumático. Pobrecito, todo el día tomando sopistán ahí en una carretera. Bueno, no te puedo decir, ¿no? ¡Ya te como, tío! Recordemos que si lo canta Bipal no es un anuncio, es solo una coplilla. Hay canciones que revelan esa especie de intimidad y esa conexión entre Juanes y la guitarra. Por eso yo te quiero, canto que no sé cómo explicar. Te voy a traer las letras a partir de la semana que viene. Claro, para que haga… Vamos a hacer ya karaoke directamente. ¿Sabes que tu sección es un karaoke para mí? No, deberíamos hacerlo. Hay que adaptar esta sección a karaoke. Hay una vertiente más de Juanes que le salvó de todo este tono tan de funeral. Por Dios, una vertiente que quedó clarísima en mi sangre. Juanes es de Medellín, ¿vale? Sí. Entonces él también tenía como referencia musical el sonido de la parranda, la huasca, la viejoteca. Y logró hacer una canción que homenajeaba a esa música popular colombiana, campesina, mal hablada, pero muy divertida. Y de paso la hacía mainstream. Fue con esta canción. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta ahora. Cama, 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 baby, delirio con mis hijos. Súbela, súbela ahí. Y debajo, que buen difunto. Arturo Paniagua, perdón, quiero hacer una parte, un segundo en tu sección. ¿Qué es la viejoteca? Nuestros oyentes colombianos sabrán muy bien qué es la viejoteca. Básicamente la viejoteca es que tú vas a la discoteca y hay un fiestón en el que ponen música vieja. ¿Eso es la viejoteca? Claro. ¿Tiene nombre eso a lo que yo llamo salir de fiesta? Me flipa, me flipa. Bueno, os voy a explicar un poquito más todo esto de la viejoteca, la huasca. La huasca es muy conocida, sobre todo en zonas de Antioquia, del eje cafetero colombiano y el sonido habitual es un poco este, el que tenía la camisa negra. Qué fuerte. Una de sus mayores estrellas era un señor llamado Octavio Mesa. Quiero que escuchéis con atención, por favor, esta canción de Octavio Mesa. Yo soy matón a sueldo que no me asulta nada. Nunca me pongo triste por cualquier huevo nada. No hay golpe que yo falle, ni bala que yo pierda. Tengo tantas ganaderías a la viejoteca. Uf. Atención, atención. La vida que yo tengo vale una puta mierda. Ah, vale, ahora entiendo lo que hizo Juanes. Claro, todo es este cachondeíto, ¿no? Este cachondeíto popular. Dice Juanes que lo primero que le vino fue la melodía de la camisa negra y ya la letra llegó después y que él quería hacer que la letra fuese un chiste de cuando estás despechado intentando evitar la tragedia, ¿no? Reírse de uno mismo. Bueno, fue un éxito sin precedentes, la camisa negra. Juanes reconoce, eso sí, que encadenar tres discos de éxito le llevó al límite físico, psicológico y creativo. Por eso el siguiente disco es una especie de final de ciclo y de hecho ese trabajo no tiene muchos hits. Pero bueno, alguno sí se llevó en la manga. Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora, que me lleves hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mí. Me encanta Juanes. Juanes, tiene que venir. Juanes, puestos especiales. Ha venido, perdón, perdón, estuvo en cuerpos especiales. Tiene que repetir. Juanes, es más, Juanes estuvo en cuerpos especiales y fue una persona majísima. Claro. Y vino un viernes, tiene que venir un martes. Un señor con 25 Latin Grammys, es el solista con más Latin Grammys de la historia. Guau, Felipe, increíble. Una figura no muy habitual dentro del artista que ha en ese momento triunfado en la música latina, como os decía al principio. Uno con propósito, muchísima destreza como compositor y como músico. Arturo Paniagua, muchísimas gracias por venir aquí a traernos la mejor sección del mundo. Vamos a adaptarla a un formato. Formato karaoke. Esto tiene un programa en A3 Media, por lo menos en la aplicación de las chiquiticas. Me gustaría muchísimo que el programa se llamase La viejoteca.